Y ahora nos vamos hasta Papudo, porque no hay noticias muy positivas, lamentablemente una violenta pelea se registró en la playa, donde incluso salvavidas estaban involucrados. Vamos a tomar contacto con Igor Ibarra. Muy buenas tardes, Igor. ¿Qué pasó en la playa de Papudo? Hola Natacha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que no está permitido y que se continúan con esta actitud de escuchar música fuerte, de también estar bebiendo alcohol y teniendo una actitud bastante agresiva hacia las otras personas, iban a llamar a carabineros. Esta actitud se mantuvo por parte de los visitantes, por lo que los salvavidas decidieron justamente llamar a carabineros. Eso es la primera parte de la historia. Carabineros toma detenido a este grupo y luego, tras el paso de las horas, se los deja en libertad. Es en ese momento, cuando vuelven a la playa, ya cerca de las 5 de la tarde, a increpar directamente a los salvavidas sin ninguna otra situación. Y van directamente a golpearlos por esta situación que se produce anteriormente de haberlos ido a fiscalizar cuando estaban tomando alcohol en este sector de la playa chica de Papudo. Hay también declaraciones de la Armada, hay declaraciones de carabineros. La autoridad marítima también es bastante clara en decir que no se puede beber alcohol en la playa. A contar de estas fechas, está aumentando la cantidad de gente que nos visita en el borde costero y quiero recordar que el consumo y venta de alcohol está prohibido en la vía pública y, por lo tanto, en las playas. A contar del inicio del periodo actival, la autoridad marítima va a aumentar la fiscalización en el borde costero para la seguridad de las personas. El día de ayer, en horas de la tarde, carabineros de la tenencia Catana Petorca concurren a un procedimiento policial en la comuna de Papudo, específicamente en la playa chica. Al llegar al lugar y por versiones detectivos, carabineros se percata que existía una riña en el lugar, procediendo a la detención de los participantes, en donde uno de ellos se trataría de un salvavidas. Carabineros logró identificar a los agresores, colocándolos a disposición del juzgado de garantía de la língua. Bueno, salvavidas estaba haciendo su trabajo, básicamente fiscalizando lo que estaba pasando, ¿cierto? Cumpliendo las normas de lo que se tiene que hacer y no hacer en una playa. Y esto me recuerda también las agresiones que han sufrido fiscalizadores en diferentes partes de nuestra capital, ¿no? Bueno, el estado de salud de los trabajadores de los salvavidas se conoce, Igor. Sí, es un estado de salud que no llevó a mayores tras esta pelea, lesiones leves, algunos moretones de lo que implica justamente los golpes de puño que se generaron en esta situación. Hemos estado hablando con diferentes autoridades, una de ellas es la alcaldesa de Papudo y también con diferentes visitantes. Dicen que en 30, 40 años que ellos vienen en este punto a vacacionar, a disfrutarse, nunca se había registrado una situación de esta manera. Vamos a ver cómo va a accionar ahora el municipio. Escuchemos de inmediato las palabras de la alcaldesa. Como municipio no estamos dispuestos a permitir ningún tipo de violencia ni ningún tipo de delincuencia en nuestra comunidad. Hacemos grandes esfuerzos en materia de seguridad pública, pero nuestra labor es preventiva. Es por esto que queremos hacer el llamado a las autoridades para poder contar con mayor dotación policial en esto que ya es la previa a lo que va a ser la temporada de festival 2023. Estamos escuchando que se solicita más dotación policial, que lo repetíamos también en el despacho de Javier Alago que pasó recién en Lampa, donde los vecinos también dicen, bueno, falta carabineros, faltan fiscalizaciones y lamentablemente es un tema que se repite. Lo concreto es que hubo un momento en donde estas personas sí estaban detenidas. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir con las personas involucradas, Igor? Es un tema que ya está judicializado, Natacha, por parte de la municipalidad. Van a ver todas las acciones legales en contra de estas personas a propósito de los hechos que se producen. Uno, la ingesta de alcohol que no está permitida en la playa y posteriormente las agresiones directas a personal municipal, a personal también de los salvavidas que están justamente acá para cumplir las normas. Es una de ellas que no se consuma alcohol en la vía pública. Como lo decíamos, estábamos conversando con las familias que vienen habitualmente a este sitio, a esta playa chica de Papudo, en donde comentan ellos, es algo incómodo saber que tienen algunas personas estas actitudes, estar bebiendo alcohol, de tener una actitud violenta, que incluso también podría repercutir, ¿no?, en el turismo pensando en que la temporada estival inicia ahora el 15 de diciembre. Pasemos a revisar las declaraciones de los visitantes que tiene este sector acá en la región de Valparaíso. Andaba paseando aquí por la costanera, como le digo, veraneó mucho por acá y llegaron las personas a ser sin estabilidad o drogados, vinieron a incremar a los salvavidas y ellos no reaccionaron por el momento, pero ya después fue tanto hostigamiento de las personas que la gente reaccionó. Primera vez, primera vez que yo veo eso aquí, algo como tan grave, o sea, incluso para nosotros, que vivimos acá tranquilos y todo, es extraño, pero primera vez que pasa. Un hecho que esperan no se vuelva a repetir durante este venano, en donde la playa de Papugo, la playa chica, también es bastante apetecida, bastante visitada por las familias, tanto de la región de Valparaíso como de la región metropolitana, que vienen a disfrutar de las bondades que tiene esta playa. Una de ellas, una de las pocas que está permitido para el baño acá en la región de Valparaíso, también es por eso mismo la presencia de los salvavidas para verificar que tanto la vida en el mar como la vida en la playa y también la actitud de las personas estén acordes a lo que tiene que ser un verano, un día de disfruto acá en la región de Valparaíso. Sí, que es lo mínimo, además esto sucede a plena luz del día con familias que están obviamente ahí tratando de pasar un buen rato. Bueno, Igor Ibarra, muchísimas gracias por el informe, muy buenas tardes.